Con capacidad máxima para 16 personas, el restaurante Joy T. Garcias abrió sus puertas el 4 de julio de 1935 en Fort Worth, Texas, y 83 años después puede albergar hasta 1.600 clientes que en fines de semana hacen largas filas para degustar de sus platillos mexicanos. Los mexicanos Joy y Jesse, abuelos de los actuales propietarios, llegaron a Texas con el objetivo de crecer económicamente. Recién abrieron, preparaban tacos de carne, frijol y arroz. La publicidad de boca en boca hizo que con el paso del tiempo el pequeño local alcanzara fama, por lo que a pocos meses de haber abierto, sus instalaciones eran insuficientes para recibir a una larga fila de comensales. Ya son cuatro las generaciones de clientes que visitan el local. En domingo, llegan familias enteras y reservan las mesas más grandes. Un total de 200 personas, entre meseros, cajeros, garroteros, cocineros y de limpieza, trabajan en el lugar. La mayoría habla inglés y español. Muchos de ellos son mexicanos, pero también hay brasileños y estadounidenses. Para la década de 1970, J.T. García era uno de los restaurantes más populares, no solo en Fort Worth, sino en Dallas. Por lo que en esa época, los propietarios optaron por ampliar el lugar. Al restaurante, han llegado celebridades y presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, George Bush y su hijo, John F. Kennedy y hasta The Rolling Stones. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.